Hola y bienvenidos a un vlog más, amores. Bueno, estoy abriendo el vlog a las 2 y 22. Hoy es lunes, día 7, empiezan los desámenes finales de esta semana, el miércoles día 9, que además es el cumpleaños de mi madre, pero bueno, es lo que toca. Además el del miércoles lo tengo presencial, la mayoría realmente son presenciales, así que bueno, pues eso, estoy aquí a tope estudiando, pero quería grabar vlog. He abierto el vlog tan tarde porque esta mañana he estado haciendo cositas, como habéis visto, estoy arreglada porque tenía que ir al centro que al final no me ha servido para nada porque tenía que hacer un papel y tal, pero bueno, al final pues nada. Así que nada, estoy en casa y me voy a poner a organizar mi día, que anoche acabé agotada y no lo organicé. Y bueno, en fin, tengo todo lo que, ya sabéis que yo los domingos me organizo toda la semana en temas YouTube, universidad y tal, pero luego lo organizo también por días, me voy metiendo todo lo que tengo que hacer en la semana que tengo apuntado por días y eso no lo hice porque acabé agotada ayer. Así que me voy a poner a organizar el día, que tengo tela. Bueno, amores, mirad, he estado haciendo como el diseño del informe que tenemos que entregar el último trabajo que es el informe de creación de empresas y nada, lo he estado pasando todo aquí como una plantilla así bonita y poco más. Voy a entregarlo ya. Amores, como habéis estado viendo, he estado grabando una cosa porque el viernes grabé un haul de Shane que tengo que publicar ya mismo, que además me pensaba que podía publicarlo el domingo y no estaba dentro de la fecha de publicación. Y ya lo tenía editado y todo, pero solamente me faltaba añadir, como me di cuenta de que no podía publicarlo todavía, pues me faltó por añadir solamente como me quedaban las prendas. El vídeo que se ve como me prueban las cosas. Y cuando lo vi en el ordenador para añadir eso, porque ya estaba medio editado y ya me lo dejaba listo, vi que se veía como borroso, que la cámara la había grabado desenfocado. Así que lo he dejado ya eso listo, porque ya que tengo el vídeo hecho, pues me lo quiero dejar terminado. Y nada, ahora me voy a poner a estudiar un rato porque en realidad el examen del miércoles lo llevo bastante bien, pero quiero seguir repasando y tal. Y luego creo que voy a hacer un directo en Twitch, así que os avisaré ahora por Instagram para que estéis atentas. Que por cierto, te dejo por aquí mi perfil porque estoy haciendo directos y espero poder seguir haciendo así a menudo. Así que nada, me voy a poner a estudiar un ratito. Bueno, amores, he terminado de estudiar ahora mismo. Me voy a poner con el directo en Twitch, que ya os he avisado por Instagram. Así que a ver qué tal va. Bueno, al final he podido hacer lo que quería, que era elegir con vosotras ropa por Twitch. O sea, quería hacer en directo elegir ropa de Shane porque se puede compartir pantalla, pero se puede compartir pantalla en un ordenador en condiciones, no como el mío. Y es verdad que el mío, el pobre, está aguantando muchísimo, pero yo creo que no tiene un buen procesador y al final pues no aguanta tanta carga, ¿no? De estar haciendo un directo en Twitch y a la vez de estar compartiendo pantalla y todo. Porque el internet ya sé que no es porque me he comprado un extensor del internet, lo tengo aquí y va súper bien con el resto de cosas, ¿no? Y además yo he notado cambios con el ordenador, no con Twitch exactamente, pero sí con cuando estoy estudiando y buscando cosas en internet y tal. Así que, en fin, será el ordenador. Bueno, por cierto, que es que no os lo he dicho, pero es que justo haciendo el directo en Twitch me ha llegado la nota de investigación de mercados 2, que es la asignatura que os conté, que era la única que me podía quitar por parciales y estaba deseando saber si me la quitaba. Y me ha llegado la nota y me he quedado con un 7,2 entre los parciales y el trabajo. O sea, muy fuerte, muy fuerte, un 7,2. Estoy flipando porque de verdad estaba súper asustada y quería quitarme los parciales, o sea que estoy súper contenta, súper feliz, una menos. Y me ha animado mucho a seguir estudiando, la verdad. Y bueno, lo que os estaba contando, que quería elegirlo para con vosotros en Chain, así que si puedo lo haré por stories. Pero bueno, para vosotros, cuando estoy viendo esto, eso ya habrá pasado. Pues ahora voy a seguir estudiando un poco. No se lo he puesto para aquí. Y cuando termine, o sea, me voy a repasar el tema 3, que en realidad lo llevo bastante bien ese tema, pero bueno. Me lo voy a repasar y este primer examen es de creación de empresas, son 5 temas. Y aunque el examen vale solamente un 20%, hay que sacar un mínimo para aprobar. O sea que igualmente hay que estudiar. El otro 80% es un trabajo, mejor dicho, un trabajazo que nos hemos tenido que curar durante todo el curso. Pero bueno, esta asignatura es decir que me ha enseñado mucho. Y nada, me voy a poner a repasar y luego me pondré a editar un poco algún que otro vídeo que tengo por ahí pendiente. Que por cierto, mañana, si sigo grabando, que no lo sé, tengo que grabar mi rutina de mañana. Porque os la quiero subir el miércoles. Así que tengo mucho que hacer. Y el examen lo tengo el miércoles, pero es que no me he dado tiempo a grabarlo antes. Así que en fin, menos mal que lo llevo más o menos bien. Me voy a poner a repasar y a editar unas cuantas cosas que tengo que editar. Y listo ya, a descansar, a cenar. Y a ver, hoy toca Supervivientes. Finalmente me han dado las 10 de la noche. Siempre me pasa lo mismo, de verdad. Horrible. Bueno, no voy a editar. Editaré mañana, tampoco es algo súper urgente. Porque no tengo... O sea, es lo que he grabado antes de Shane, que era meter eso. Que me va... Van a ser unos segundos, sí. Pero es que estoy reventada. Quiero cenar y sentarme tranquilamente. Así que, eso. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Amores, estoy aquí editando el vídeo para publicarlo justo hoy y me había dado cuenta de que no me había despedido porque no sabía si iba a seguir grabando al día siguiente pero al final no grabé porque no tenía nada así especial que enseñar y estaba estudiando y tal, así que no grabé nada más y nada, que espero que os haya gustado mucho el vlog que se ha quedado bastante cortito pensaba que se iba a quedar un pelín más largo pero no os preocupéis porque, bueno, va a haber un vlog más largo mañana grabaré vlog que voy a empezar con el cambio de armario y tiene telita que espero que os guste muchísimo porque tengo mil trucos y tips que daros y además me he comprado una cosa que creo que os puede interesar para hacer el cambio de armario y eso, así que bueno, vais a ver un vlog un poquito más largo y más extenso y tal, enseñando cosas nuevas y haciendo el cambio de armario pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo este no me quiero enrollar mucho y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo por cierto, no os olvidéis de suscribiros y de seguirme por mi Instagram ahora sí que sí, nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo, amores os quiero